Eso es lo que los diferencia. Me encantó como lo hicieron, con mucha frescura. Son como tres baladistas cantando juntos y eso está muy bueno. Y por supuesto me gustaría escuchar la del Paz Martínez, señor Tinelli. Sí, claro. Dios mío. Si usted lo pide en el día de su cumpleaños va a ser un regalo mío. Por favor, por favor. O de ellos que van a cantar. Señora Guillermina Rodríguez. Hola, Grupo Inay. Buenas noches. Bueno, con el permiso de sus señoras esposas, no sé dónde mirar, pero a mí me enamoraron. La verdad. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? El permiso tuyo. A mí no me cantan. ¿Ustedes les cantan? O sea, ¿sus mujeres les cantan? ¿Al oído? Es que así arrancamos, componiendo canciones para la novia. Bueno, bueno, bueno. ¡Eh, eh, eh, loco! ¡Está pintado! Estás diciendo el pedido de tu mujer que está por televisión. A mí ni me pidió siquiera. Porque es como un amor eterno asegurado que te canten así todos los días, así que yo estoy fascinada. Voy a aprender a cantar. Mañana me pongo a aprender a cantar. No, Marcillo, por Dios, no. Vos vas por otro lado, mi amor. Vos vas por otro lado. No, pero de verdad, me encantaron. Pero de verdad, la piel de gallina y nada, van a volver a sus casas y va a estar todo bien, más allá de que viajen mucho siempre cantando al oído a sus mujeres. Así que los felicito. Muchas gracias. Señora Valeria Lynch. Grupo Inaio, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. La verdad que me gustó mucho también. No sé si me enamoraron, pero me gustó mucho. Me encantó. Tienen las voces muy afiatadas. Se ensamblan muy bien. Se ve que hay mucho trabajo, mucho ensayo. ¿Ensayan mucho? Sí, sí, muchísimo. En la semana siguiente tenemos diferentes ocupaciones, pero utilizamos dos veces en la semana, por lo menos dos horas, para poder juntarnos y tratar de amalgamar las voces. Claro, está muy bien. Y se nota ese trabajo, ese tiempo que le dedican. Así que los felicito, está buenísimo. Yo también quiero escucharlos. ¿Quieren escucharlos? Sí, claro. Perfecto. Bueno, hagan un cachito del Paz Martínez, por favor. Me encanta. A ver, a ver. Entre la tierra y el cielo, por favor. Sí. A ver, vamos, vamos. Pero la cantan los nocheros, perdón. Perdón, la cantan los nocheros también. Sí, es de los nocheros. Pero, espera, para, para, cortame la música. Son iguales. ¿Usted está tocando el piano? Pero digo, si queremos sacarlo de los nocheros. Pero usted está ahí con el piano y vamos a hacer una de los nocheros. Sí, agárrese la cabeza, todo fenómeno, pero ¿qué hacemos? Pero no es que estamos poniendo una de Mick Jagger. Estamos poniendo una de... La canta el Paz Martínez, pero también la canta... Es del Paz Martínez, pero la canta los nocheros. Claro. ¿Qué haces, eh? ¿Eh? No sé. Las que digan ellos, a lo mejor, alguna de la liturgia también. No, no hay problema. A mí me encantan tener la tierra y el cielo y las que más me gustan. Pero si queremos salir de los nocheros. Ahora, ¿a usted no le pareció que son parecidos a los nocheros? No, bueno, pero no quiero pelearme con la... No, pero algo a Camila. No, acá es algo a Camila. Sí, esto termina en las piñas, termina mal acá. Yo no sé si este estadio, este estadio que se ha utilizado, se utiliza para el vole, para el baño, todo... Boxeo nunca se hizo. Sí, me sirve de derecho. Vamos a terminar todo mal, porque se parece o no se parece a los nocheros. Lucha en el barrio. Usted va a tocar a los nocheros ahí en el teclado. No, no, dígame usted, porque usted parece como está ahí. Hacemos esa, Mariana, hacemos esa. Bueno, a ver. Si quieren otra, podemos hacer otra. No se haga el canchero, que no debe tener preparada otra. No me tire otra, como que tiene 200 preparadas, y no me voy a decir, a ver, haga otra y no la va a tener. Me puedo arreglar, me puedo arreglar. Vamos con esa, vamos con esa. No, 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 vamos. Entre la tierra y el cielo, sí. Sí, 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 entre la tierra y el cielo, perfecto, acá. Vamos a ver. A ver, un cachito en esa. Esa, ellos, siento que me provocan. ¿Se acuerdan, no? Yo siento que me provocan, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo al deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Y casi puedo arreglar. Presiento que voy a amarte, más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite su cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa lecha de gota a gota, voy a emborracharte de pasión, de pasión ¡Ah, pero eso fue bueno, Marcelo! Fantástico, Marcelo. ¡Vamos, me encanta! Muy bueno, muy bueno. Señores, vamos a ver si han logrado entonces, a ver si han logrado la estrella verde o no Si han logrado más de 30 puntos, 30 o más, es el último grupo que va a participar esta noche Ya después vamos a ver quiénes pasan de los que están con estrella verde a la super final de Genios de la Argentina Señores, vamos a ver si logran la estrella verde el grupo INAI Ni fue hermosa para ellos y el puntaje de nuestras cuatro mujeres hace que tengan o no la estrella verde Vamos a ver si la tienen Señores, para ellos es... ¡Ay, Dios mío!